I had nothing to say and I get lost in the nothingness inside me Como sabemos, desde hace unos días que los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ackman fueron captados en el aeropuerto Aunque ambos no estaban juntos, pues la actriz se le vio sola, mientras que al actor se le vio con su hija Kailani En esta entrevista, él mencionó que se iba unos meses a España, y tal parece que así lo hizo Pues recientemente compartió una historia de Instagram, donde se le ve paseando por las calles de la ciudad Ya que en su pequeño clip, nos mostró los edificios, algunas calles y a él cargando una mochila rosa Mientras le agarraba la mano a su pequeña Kai, quien estaba feliz dando brinquitos a su lado Al parecer, antes de comenzar con sus nuevos proyectos, el actor sigue disfrutando de la bonita compañía de su hija